El caballo de tu mujer Que si se pone caliente Pocamos calça y guapanco Y así alegramos la gente Pero Dios africana Padre de la tumba Salí de la Habana un día Salí de la Habana un día A combatir a Santo Domingo En este encuentro maitiano En este encuentro maitiano Y se ríe así Yo le dije así Báilame amigo Juan Báilame guapanco Pero báilame guapanco Báilame guapanco Báilame guapanco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!